Que solo meta a Spiw y Spiw me meta a mi Vale, vale, vale Una, dos, pero me voy a alejar un poco más Una, dos, tres Hoy es el día de desbloquear a Cordelius El nuevo brawler cromático de la próxima actualización Recordad que estáis viendo la cuenta de desarrollador Hoy vamos a desbloquear al único brawler que es anti-team Ahora alguien se preguntará, Anikilo, ¿qué es anti-team? Como ya sabéis, en Brawl Star se crean team en supervivencia Vale, pues vamos a desbloquear este nuevo brawler y vas a flipar Por supuesto, colocad el código Anikilo para comprar el nuevo Brawl Pass de la temporada 19 Y en 3, en 2, en 1, vamos a desbloquear al nuevo brawler cromático Cordelius Recordad que tenemos ya 19 brawlers cromáticos de 19 temporadas Y vais a flipar con este brawler Porque como le dispares la super a un enemigo Os teletransportáis a una dimensión paralela Podría decir que Cordelius es de otro planeta Voy a matar a RT Y por primera vez Vamos a teletransportarnos a la dimensión paralela Fijaros el poco Podría ser amiga de Janet O por aquí estamos viendo Espérate, espérate, espérate Mira, 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 eh Mira Janet, mira Janet Una, dos, tres Nos vamos a una dimensión paralela No me voy a encontrar a ningún enemigo Solo puede quedar uno Solo puede quedar uno Y sale volando ¡Qué feo! Salió volando Por eso he dicho al principio del vídeo Que si por ejemplo Janet y Mandy hubieran hecho Tim Los Tim en supervivencia se han terminado con Cordelius Porque Cordelius separa los Tim Fíjate ¡Piu! Y nos vamos a una dimensión paralela Sin nadie alrededor Solamente ella y yo Solo puede quedar uno El anti-team El más prestigioso Tengo por aquí El gadget que lo quiero enseñar Que replanta y vuela Ya lo habéis visto Cordelius escala rápidamente Un elemento del terreno O el champiñón venenoso Que tal y como veis Madre mía Que difícil Madre mía Que lo quiere Que lo quiere Para tu casa La verdad es que el champiñón venenoso La lía bastante Bien El gache que tengo Es el siguiente ataque de Cordelius Relentiza Y si no Crea Y revienta Tened en cuenta que Cordelius ¡Vámonos! ¡Sí! Eliminación total Top 1 para Niquilo Tiene varios gaches Tiene dos super Tiene ataque Tiene atributos Tiene de todo lo que se puede pedir A un brawler cromático Personalmente me gustan tanto Sus dos nuevos gaches Porque Cordelius salta rápidamente Por encima de un elemento del terreno Eso mola El otro gache es champiñón venenoso Que lo vamos a utilizar ahora Que ya lo habéis visto El champiñón venenoso El siguiente ataque de Cordelius Silencia durante 1,5 segundos La habilidad es champi combo Al golpear al mismo objetivo Con el segundo champiñón Inflige un 30% de daño Y reino de los champiñones Tras usar su super Cordelius Engendra 3 champiñones Este es el que vamos ahora Y seguimos En anti-team Los team de verdad Son odiados Por los grandes jugadores De supervivencia Porque hacer team En supervivencia En solitario Es tan fácil Como acercarse A un enemigo Hacer así El otro enemigo Te responde Con las mismas vueltas Y ya sois amigos ¿Qué pasa con esto? Que ahora juegan juntos En un supervivencia solo Y eso está totalmente prohibido Por eso Supercell Ha intentado corregir Esto en Brawl Stars De diferentes maneras De muchísimas maneras Y resulta que ahora Parece ser Que han tenido una idea De que Cordelius Sea el brawler anti-team Alguien dirá Cordelius está muy fuerte Aniquilo te veo Reventando todos los brawlers A ver Tenemos que tener en cuenta Que Cordelius tiene Un corto alcance Demasiado corto Por ejemplo Ahí estamos teniendo Vista a Peggy Pero mirad esto Desde aquí no le doy Al mortero Mirad que cerca estoy Y no le doy al mortero Mirad que cerca estoy Y no le doy al mortero Es un brawler Que es verdad Que hace mucho daño Pero es un brawler Difícil de jugar A larga distancia Lo cual no lo recomiendo Actualmente solo queda Un enemigo Que es el que estáis viendo Por aquí Le voy a disparar Para silenciarlo Y silenciarlo Es lo mismo Que la super de Otis En un segundo y medio No puedo hacer nada Y me lo llevo A la tormenta oscura A la dimensión paralela Donde también Puedes morir Tú No significa que Te lo lleves Y ya vayas a ganar Sino que también Pueden eliminarte a ti Y ya saldréis De la dimensión paralela Igual habéis visto Abajo que hay Una barra del tiempo La barra del tiempo También simboliza Lo que te queda En esa dimensión Que ha creado Cordelio Me he traído a dos amigos Uno se llama Aliado Que aliado es Spiuk Saluda Spiuk Muy buenas Me has dejado Me has dejado roto Y luego está El grande de código Sobadillo Ya me lo he encontrado Ostras Lleva la skin Del nivel 70 Del Brawl Que chulo Spiuk A ver Sal un momento Si voy un poquito Diferente a los demás Si no te tengo rango Si es imposible A que si A mi me Yo le he dicho Me raya un poco Porque Es como que A diferencia de otros Brawler Pues tengo en mi mente Que voy a llegar más lejos Pero no No llego casi No llega No llega Además está chulo Porque gracias a Laura Sabes hasta donde exactamente llegas Si, si, si Eso es algo bastante Eso es bastante divertido Porque claro Está chulo Está bastante chulo Bueno Que os ha parecido Y ahora vemos Lo de las dimensiones Eh A mi A mi me ha molado Me ha molado Si ¿Sabéis de lo que yo me he dado cuenta? De que Que si En esta partida Por casualidad Hacéis team Os saco del team Os saco del team ¿Eh? ¿Cómo? Ah bueno Pero con la super ¿No? Efectivamente Es un anti-team brutal ¿No lo habéis pensado? Si, si, si Está claro Está claro Ahora mismo se acaban de ahí Si, nos hemos trasladado Al lado oscuro En el lado oscuro Es que no llega el rango No llega el rango ¿Pero nos tenemos que pelear o no? Que no me ha quedado claro Si, si Pelea, pelea, pelea Ah vale, vale Pelea, pelea Que gadget Que gadget Estáis usando Uf Silenciado Silenciado El de silenciado 1,5 segundos Si ¿Y tu? Yo llevo el salto No se que me ha parecido Super chulo Así tipo Mario Bros Oye, pelearos tío Que tenéis 7 cubos Y yo soy un pobre hombre aquí Con 3, pelearos A ver tío Que no me llegue al rango Estamos aquí Intentando Tío, eso es una rayada Lo del rango Mira la leche que me ha dado En un momento Y que no llevo la La del daño fuerte Porque si te da el segundo champiñón Te pega fuerte Ah, adiós eh Buenas tardes Venga Tolugo Nos veo tío Me aburro Estoy solo Nadie me quiere Me voy a meter aquí Ya ha venido tío Me ha borrado Me ha borrado Me ha borrado esta sopa Vale, voy a poner El spray ya que estoy Uy, que guapo ¿Eh? ¿Renicizado? Madre mía Es el espalda No, no, no Uy Qué guapo He visto dos cubos De repente Qué grande Mira que se lo quité Que estaba silenciado Uno con 5 segundos Que es lo mismo Que tiraste la super De Otis Sí, sí Está muy guapo Ojo la perspectiva De Spuke Hubiera estado chulo O sea, de repente Has visto pum Yo he visto cubos De repente En vez de Aniquil He visto cubos ¿Sí? Sí, tío Guapísimo Yo he visto cuando habéis ido vosotros La verdad Y ha sido pues claro Ves como un Un remolino De color morado Y hasta luego Muy guapo La verdad También te digo que He intentado Jugárosla Porque vosotros No me veis a mí tampoco Claro Por lo cual ¿Tú crees Que después de esto Te metes en un arbusto Yo lo he hecho ¿Qué? Yo lo he hecho Me estaba poniendo En el arbusto de arriba Pero justo me habéis pillado Efectivamente Efectivamente Tú lo has dicho Voy para allá Adiós Nada Si es que Tiene muy poco rango Yo no sé Qué brawler Juegas con Con este En equipo Tiene muy poco rango Tío El brawler está Muy roto No nos vamos a engañar Pero es que Tiene muy poco rango Sí Tiene poquito Yo lo que he pensado Es que puede venir bien Por ejemplo Ahora que está Selly súper fuerte Le tiras la super Y ya no te puede molestar Para defender en Ballon Brawl O cosas así Está interesante El brawler Muy 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 interesante Sí Pero rompe igual Los muros Si Selly te tira una super De igual que esté En la otra zona Pero por ejemplo Si vas a defender Y van tus dos compañeros A marcar Tú le tiras la super A la Selly Y la Selly Ya no puede defender Tienes razón Sí claro Porque le saca Y le quitas el balón O sea Se queda Porque el balón No va a la otra dimensión Claro El balón no va a la otra dimensión Está interesante Van a salir jugadas Muy guapas Por cierto Sí Spiew ha visto la partida anterior Y ha dicho Aquí me cheto yo Está por aquí Sí Pero no lo maté Lo mató Y 12 Claro Ha ido a por los cubos Pero espera Es que no me da Tío Si le mantengo el rango No me llega Tío Está muy guapo Lo de ir a otra dimensión La verdad Sí Es bastante chulo ¡Jujú! ¡Qué buena silenciada! ¡Qué buena silenciada! Vale Y ya de últimas Delante mía Meteros en la otra dimensión Y fin Vamos a ver O sea ¿Vamos todos al centro? Sí No hace falta coger cubos ni nada Vale ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo único es eso Que lo del rango a mí Pero yo creo que es cosa nuestra Que estamos acostumbrados A tener más O cualquier otra historia Y como que da un poco toque ¿No? El ver que dices Voy a llegar Y dices No, es que no llego No llegas El personaje da la sensación De que llega más lejos Porque parece como francotirador Pero no lo es Vale ¿Qué hacemos? O uno carga la super... No matéis No matéis No matéis Meteros a ver ¿Qué pasa? Porque bueno Yo lo veré diferente Porque vosotros sí que os vais Claro Sí, sí A ver Mándame A mí Espera, espera Sepárate Sepárate Que Soba meta a Spiew Y Spiew me meta a mí Vale, vale, vale Una Dos Espera Me voy a alejar un poco más Una, dos, tres ¡Uuuh! ¡Lo me mostré! ¡Una hueada! ¡Qué guapo! Y si ahora Me meto a Soba He vuelto a recargar el tiempo He recargado el tiempo Chavales Uy, me he muerto Está guapísimo ¿Cómo te han muerto? Sí, sí Pues no lo sé De repente me ha empezado a bajar la vida Pa, 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 pa Y me he muerto Está muy chulo O sea Que te puede llegar Y compartimos la misma dimensión O sea Sí, porque al final La otra dimensión Es toda la misma O sea No creo que haya diferentes ¿Sabéis lo que ha pasado también? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuando yo he recargado la super Y se la ha disparado a Spiew Me ha vuelto la barra Que ya me iba por dos segundos A recargar entera O sea Que lo puedes volver a meter En la dimensión Está guapo Está guapo La verdad Ha parecido bastante sorprendente Este Brawler Bueno Vamos a seguir descubriendo cosas Y gracias Spiew y Soba Por venir Gracias a ti Por invitarnos Qué guapo Lo que hemos descubierto En este vídeo Si vosotros Cuando llegue la actualización Y lo desbloqueéis Descubrí algo más Pues ya sabes Subla a YouTube Y etiquétame Que siempre estamos Creando la mejor comunidad Aquí en Brawl Star Nos vemos en el siguiente vídeo Suscríbete Porque estarán llenos De sorpresas Aquí te dejo el vídeo Del Brawl Pass Y por aquí te dejo 200 de los nuevos Star Premios Que he abierto